Se fue Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él El perfume de sus cabellos El murmullo de sus silencios Su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que proveen sus labios Se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta, no, sin él En mi verano ya sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque esté entre él y yo el cielo Tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le contaré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro El fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Si tiene el vacío inmenso entre mis noches yo le siento Le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo Por él Se fue El perfume de sus cabellos El murmullo de su silencio Su sonrisa de fábula La dulce miel que trope en sus labios Se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la razón no la sé No, 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 no se fue Y la razón no la sé